Y es sábado, pero hay clase. Y supongo que el lunes empezarán los exámenes. Y esto es... Oh, distinta forma de ver rumores. Rumores es bueno. Escuchas hablar a los estudiantes. Ey, ¿no crees que hay... más y más gente volviéndose rara por causa de la niebla? Veo a más gente llevar estas grandes máscaras de gas por la calle. Sí, la gente se está poniendo enferma también. ¿No ha habido mucha gente diciendo un montón de cosas raras últimamente? Como que se acaba el mundo y que es calentamiento global, es causa del pecado original, cosas locuras como esas. Ey, ¿qué crees que va a pasar... esperar? Silencia el móvil. ¿Qué crees que va a pasar si... piensas que alguien está enfermo pero no haces nada al respecto? Quiero decir, para ser honesta, ayer mi padre... Ok, pasando. El resto de la conversación ya no nos interesa. Pero se acaba el mundo. Porque es... el pecado original que causó el calentamiento global. Y entonces vendrán los alienígenas y nos matan a todos. O algo así. No lo sé. ¡Buenos días! ¿Qué pasa chicos? No parecéis... no parecéis estar muy bien. ¿Estáis cansados de estudiar para los exámenes que están a vuelta de la esquina? Espero que no os os olvide... que no estéis olvidando algo. ¡La Navidad! Llega en un mes. Claro que sí, cojones. Visión positiva de la vida. El único profesor medianamente normal. Y es el de Gimnasia Barre Inglés. Porque tienen relación por los cojones. Las Navidades vienen en un mes. ¿Habéis encontrado una cita ya? ¿Tenéis pareja? Vaya. El problema es con quién no. ¡Ja ja ja! Yo ya tengo la mía. ¿Sabéis qué? Eh... Os voy a hacer una pregunta navideña. Aún queda un mes. Tampoco te adelantes. ¡Está bien! Además, ¿qué tiene que ver la Navidad con la gimnasia? Y o inglés. ¡Está bien! Traer una pregunta sobre pasteles. Sobre tartas. ¡Polleces! Es literalmente casi contrario a la gimnasia. ¿Cuál de estos se considera un pastel de arroz? ¿Dango? Que no sé lo que es. ¿Una palé de arroz de estos? ¿Senbei o Mochi? ¿Dango, sin duda? ¡No! ¡Es un error! ¡Mochi es el único que tiene arroz en esa lista! El único pastel de arroz de esa lista. Ahora lo sé. Pero antes ni de coña. Cuando piensas en pasteles... ¿O en tartas realmente? ¿Tarta de arroz? Da igual. ¿Piensas en postres, pero algo? ¿Cualquier cosa que esté aplastado? ¿También se le llama un pastel? ¿Una tarta? ¿O qué más da? Es el caso del Mochi, que es arroz. Un momento. ¿Los Mochi no son los triangulicos esos de arroz? ¿Se llaman Mochi o eso es otra cosa distinta? Yo conozco Susi... Y ya. El Mochi es arroz y tal. ¿Pero no son los triangulicos esos que tienen como una alga debajo? ¿De arroz? Pues es otra cosa. Otro ejemplo. Kamaboko es una tarta de pez. De pescado. Es carne de pescado. Así aplasta junta. ¡Sin embargo! Susi es japonés. ¡Qué malda! Cualquier cosa que sea de China o de Japón es lo mismo. Además el sushi es más japonés. ¿No? ¡Qué malda! Además también tiene arroz. Seguro que también cuesta como una tarta. ¡Sin embargo probablemente no sabéis qué comer! Pasteles de... ¡Aunque probablemente no querríais comer pasteles de pescado! ¡En la noche de Navidad! ¡Ja ja 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 ja! La respuesta incorrecta. Solamente están los desámenes a la vuelta de la esquina. ¡Qué maza! Las casas han terminado por hoy. Aún no hay absolutamente nada que hacer. Y... A ver quién hay. Pero pensaba que la historia estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo no. Naoto como siempre está. Nanako está. Rise está. Y ahora sí que va a subir. No como la otra vez que iba a subir. Pero era mentira. Y tal vez Kanji. Pero puede que no. Pero puede que sí. Pero sí. Y puede que... Mari. Pero puede que tampoco. Pero a la vez puede que un poco sí. Pero no del todo. Sí que está. Podemos quedar con Topperro Kiski. Copón. Voy a coger bichos mientras tanto. Mari. Kanji. Nanako. Y Naoto. Y el chiquillo que está solico. Y no estoy viendo a la loca de los peces. Estoy cogiendo bichos. Un poco tarde. Un poco tarde pero... Mari. No sé qué bichos he cogido. Si he cogido alguno siquiera. No, no, no. ¿A qué le importa? Mari. Mari sí sube. Rise también se supone. Pero luego a lo mejor es mentira. Todo el mundo es mentira. Nadie sube al final. Ah, mira. El tío con la máscara de gas. A lo mejor tenía que haber hablado con él. Tampoco me dirá nada importante. Que se acaba el mundo o algo así. Ya lo sabíamos. Por el calentamiento global. Oh. Ah. Así que has venido. Ah. ¿Estás ocupado? Haz algo de tiempo. Se supone que tienes que... Como tenga que hacer todas las cosas que se supone que tiene que hacer el novio en el juego este, la hemos fastidiado desde el principio ya. Pero vete acostumbrando. Es la última vez que nos vamos a ver. Quiero formar recuerdos contigo. Parece que Mari quieres salir fuera. Ya que tienes a Ket Shacoal, tu relación aumenta y tal. Como te ven, nos queda después de nivel 10. Nos podemos morir. Mari parece feliz. Quiero ver tu habitación hoy. ¿Está eso bien, verdad? Claro que está bien. Todo está bien en el mundo. En mi habitación. Por lo menos no hay niebla. Decide llevar a Mari a tu habitación. Ah, yo tengo una tele aquí, no como tú. Y... Black Jack Frost a casco porro. ¿Tu habitación? Y piroyax. Ah, no tengo Black Frost. Me pregunto si habrá muñeco de Black Frost. Porque ese... Vació toda la estantería de arriba solo para él. Que le den a los demás muñecos. Has traído a Mari a tu habitación. Hmm. Ah. No te puedes librar de los Frost ni aquí. Mari está mirando por tu habitación. ¿Qué pasa? ¿Aburrida? ¿O no? Figones. No figues. No urgues. No golismes. ¿Qué pasa? ¿Aburrida? ¿O? Deja de mirar las cosas de mirar. ¿Aburrida? Podemos... Hacer que sea... Vamos a hacer que sea más entretenido si quieres. No estoy aburrida. Solo que hay un montón de... Cosas raras por aquí. ¿Qué usas para esto? Cuéntamelo después, ¿vale? ¿Para qué usas esto? Cuéntamelo después, ¿vale? Puede usarlo durante. O sea... Jack Frost... Parece entusiasmado por la idea. Mari parece muy interesada. Ok. Ahora tengo otro recuerdo. Espérate. No malgastes recuerdos por si acaso. Tengo un nuevo recuerdo que no tiene nada que ver con mi antigua yo. Realmente me hace... Feliz. No me hace estar feliz. Mira. No podía recordar nada. Estaba... Nerviosa. Ansiosa. Pero bueno, preocupada. Lo... Descargué todo sobre ti. Lo siento. Pero... Estoy bien ahora. Pero... Estoy bien ahora. Así que... Cambio de roles. Voy a descargar yo cosas sobre ti si te apetece. Formemos muchos recuerdos. Efectivamente. Recuerdos tan divertidos que no me importe más el pasado. Déjamelo a mí. O... Muchos recuerdos no sea suficiente. Déjamelo a mí. O... Muchos recuerdos... No, no basta. Hace falta... Recuerdos físicos. Efectivamente. Un tatuaje. Así no se te olvida nunca tampoco, por cierto. Déjamelo a mí. Bueno, claro. No puedo hacerlo sin ti. De eso precisamente estamos hablando. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Así que será mejor que... Tomes la iniciativa. Estamos hablando de lo mismo. ¿Verdad? ¡Marie sonríe maliciosamente! ¿Estamos hablando de lo mismo? Ok. No estamos hablando de lo mismo. Así, pero antes. Oh, sí, aquí no. Tengo los míos. No te preocupes. Ah, no estamos hablando de lo mismo. No tengo por qué preocuparme más. Así que te voy a dar esto. Has obtenido la peineta de bambú. Fantástico. Encontrar nuevos recuerdos. Fabricar otros nuevos. O hacer otros nuevos. De cualquier forma, estaré contigo, ¿verdad? Salvo cuando tú estés en la habitación esa encerrada y no puedas salir. Y yo inevitablemente me vaya del pueblo este. Hay otras formas de entrar a la habitación desde, digamos, mi ciudad natal. Pero bueno. De todas formas, estaré contigo, ¿verdad? Así que quiero que tengas esto. Sientes el apasionado amor de Marie. Y ahora, en la mesa o en la estantería. Puedo despejar los muñecos. Donde quieres. Tú eres yo. Yo soy tú. Has establecido un vínculo genuino. Estos vínculos genuinos se dan tus ojos para ver la verdad. Le damos la habilidad de crear a Kaguya. La arcana más mejor de... O sea, la persona más mejor de la arcana del E.O.N. Y tenemos el enlace social al máximo nivel. Ahora más Foyisque. Foyisque, Foyisque, Foyisque. Foyisque, Kaguya. Fantástico. La gente ve lo que quiere ver. Y creen lo que quieren creer. ¿Me estás queriendo decir de que prefieres con... Los ojos tapaos? Pero sé que tú eres distinto. No importa lo densa que sea la niebla. Lo cual viene a cuento. Aunque... Te... Te vía del camino. Digamos, por mentiras e ilusiones. Sé que puedes encontrar la verdad. Estamos definitivamente buscándola. Te estoy animando. Y ahora... Anímame. Mejor. No... Así que... ¿Qué hacemos? Vas a formar nuevos recuerdos conmigo, ¿verdad? Sí. Recuerdos de... Nosotros dos. Tú y María habéis pasado mucho tiempo juntos. Maravilloso. Fantástico. Recuerdos. Ahora... Podemos trabajar como tutor. Oh, mira que bien. Y en la nevera supongo que seguirás a ver nada. ¿De qué estamos viviendo? ¿De qué subsistimos? Como pregunta. Y ahora hagamos un bebé juntos, efectivamente. Así tendrás recuerdos a cascopurro cuando tengas que despertarte a las 3 de la mañana porque está chillando el chiquillo. Pero recuerdos. Pero recuerdos. Recuerdos que te vas a acordar de mi padre cuando te hagas eso que levantarte a cambiar pañales. TUTORIASMARA. TUTORIASMARA. Efectivamente, continuamos con lo nuestro. Vamos. Hay definitivamente una temática general que estamos siguiendo últimamente. Hiciste tutor para su... Después de la palabra have, tener, tendrías que utilizar el participio pasado, el... ¿Cómo se llama en español, honestamente el...? Supongo que sí. Eh... Don. Hecho. ¿Verdad? No sé ya de qué estábamos hablando. O sea que sí, le explicas la frase de una forma fácil de entender y no es genérico. ¿Es el inglés? ¿Se trata todo de memoria también? Las matemáticas solamente es recordar la buena... la fórmula correcta y aplicarla. La química es recordar ecuaciones químicas. Los tests son sólo para ver si puedes recordarlo. Y te penalizan si lo olvidas. ¿Hay...? Algo de... ¿Hay acoso en tu escuela? Hombre, no vigilo a Kanji las 24 horas y supongo que los matones estos del enlace social de Chie a algún instituto a Irán... Pero... ¿Se supone que no? Pero no lo sé. No... Tampoco paso mucho tiempo. Sí, sí que lo hay. No, no lo hay. O no que yo sepa. Definitivamente no soy yo. Ven que te decoyejas. ¡Estudia mejor! Hay abusos. No hay abusos. O no que yo sepa. O no hasta que se demuestre lo contrario. Yo no tengo nada que ver. El cadáver... Ya estaba ahí. Bueno, mataron a un profesor. Eso cuenta como acoso escolar. Lo mató un alumno. Pero era de otro instituto. ¿Echo cuenta? Tal vez cuente. Me hacen bullying mental los profesores haciendo que busque cosas en mazmorra donde puedo morir potencialmente, pero por lo demás... No lo sé. No hay bullying ninguno. Algo habrá. Algo habrá. Algo habrá. Me pregunto... Supongo que es de esperar de la gente del instituto. O eres más maduro. O sois más maduros la gente del instituto, supongo. Su asiente. No es como que le estén golpeando, escondiendo cosas suyas ni nada. No le están robando el dinero. Es solo que él no tiene sitio ahí. Allí. Estamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? Tal vez eso no sea lo mismo que hacerle... Que hacerle... Que acosarle. Simplemente ignorales. Esfuérzate algo. Pon algo de esfuerzo. Sería como... Enfréntate a ellos o... Yo qué sé. O déjamelo a mí. Voy al colegio y les pego una paliza a todos. Me da igual a quién. El caso es dar palizas. ¿Son tan colegiables como tú? Ignórales. Esfuérzate. Pon algo de esfuerzo. O déjamelo a mí. La pone famoso por bullying en el instituto. Ya es raro que no haya... De hecho, además... Es raro que no hayan puesto ninguna escena como de acoso, de abusos en el instituto, ni nada en este juego. Puede ser una cosa que ante la duda la pones. Es un instituto, algo pasará. Vamos a tu colegio a pegar palizas. Voy contigo. Es verdad. Podemos llamar a Chie. Y Naoto tiene una pistola. Eso es verdad. No sé cómo le dejan tener una pistola por ahí por la calle. Pero venga, vamos a liarla. Sensei... Oh, oh... Gracias. Su parece más feliz. No es sobre mí, sí claro. Es sobre el estudiante de intercambio que definitivamente tiene un nombre. Y no me acabo de inventar. Del que estaba hablando antes, no yo. Mira para otro lado. Eso hace que asientes de verdad la credibilidad de tu historia. Han tenido que programar a alguien a su mirando hacia el lado. Maravilloso. Evitando la mirada con el protagonista. Parece que he estado hablando contigo de cosas que realmente no son relevantes a mis estudios. No es propio de ti. No, no me importa. Ah, la trama del juego cambia y pasa a ser una pelea de institutos, efectivamente. Saldrá de la cárcel o de donde le tengan encerrado el tío ese que mató a... Moroca. Y tendremos que crear nuestra propia pandilla. Podemos ir, llevar el traje de motero que tenemos y ponernos el pelo este típico con tupé. Y pegar palizas. Y ya está. A institutos rivales. Ah, no me importa. Le dices a Sue que... Hablar de la escuela pues no te molesta. Tu entendimiento ha aumentado. Somos guays. Gracias. Sue parece algo feliz. El siguiente nivel entonces a lo mejor sale directamente. Eh, venderás otra vez, ¿verdad? Nope. A partir de ahora voy a dejar de venir. Solo para joder. Parece que Sue empieza a sincerarse contigo. Sientes que tu relación ha aumentado. Nivel 5. Cuando mataron a Moroca cruzaron una línea que no tiene que ser cruzada. Y ahora se han buscado la guerra con nuestro instituto. Y tendremos que pegarles una paliza. Aunque no sepamos cuál es el instituto ni nada. Entonces... Cuídate. Muchas gracias. Terminas y te dan los cuartos. Que al fin y al cabo es lo que hacemos. Además por las sesiones estas de psicoanálisis, nos tendrían que dar más. Y sorprendiendo absolutamente nadie, sigue habiendo niebla. Y tenemos el día libre. Y tenemos que... Tanaka. Te das cuenta que no has comprado nada en Tanaka, así que qué coño haces que no lo estás mirando pero ya. Ni falta tendría que hacer que te lo digamos ya. ¿Qué programa vas a ver? ¿Acaso? ¿Hay duda? Escuchas una canción gritantemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka, el portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka, el sol de teletienda que lo transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio de gusto de mercado. Ahora introduzcamos los productos que están disponibles durante los próximos tres días. Eh, lo sabía. Esto ya lo hemos vivido. Respirar sanos y seguros en cualquier... En cualquier... Condición... Eh... Dura. Estamos vendiendo... Packs de cuatro mascarillas antigas. Suficiente para toda la familia. Pero... Las ofertas no se acaban ahí amigos. Añadiremos cuatro kits de primeros auxilios de emergencia con las máscaras. Eh... Podéis poner un precio a la salud de vuestra familia, a la seguridad de vuestra familia. Podemos... Proteger a vuestros queridos por el bajo precio de solamente 29.800 yenes. Wow, puedo escuchar los teléfonos sonando... Ya... Eh... Parece que... Hemos... Vaciado nuestro inventario. Gracias por participar. Nuestra increíble... Venta. Todos... Esta... Las ofertas de esta semana se han acabado. Pero tendréis oportunidad empezando el próximo domingo. Nos vemos... En el mismo canal. La próxima semana. Y suena la canción otra vez. ¡Aquí está Tanaka atrás de las ondas para ti! Y ya no Tanaka. Porque decide... Aprovecharse la niebla. Creo que está entrando dentro de la casa de alguna forma. Aprovecharse de la gente. Que es lo que mola. Y empieza a vender mascarillas antigas. Y mientras esté la niebla tenemos mascarillas antigas a casco porro en Tanaka. Así que eso. Y eso es bueno. Eh... ¿Y verduras crecerán sanas con la niebla? En el 3... Nos vendía otra cosa. En el 3 llegaba un momento que también se ponía a vender alguna otra cosa. Y ya realmente no eran ofertas suyas. Pero... Tanaka es fiable. 100% fiable. Si hay alguna situación adversa... Se va a aprovechar. O sea, no me cabe la más mínima duda. Y no lo querría de ninguna otra forma. Es lo que hay que hacer. Es lo que toca. Y estoy orgulloso de él. Pero en el 3 que vendía. Que... 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 Que era... O sea, en el 3... Ocurría la cosa que ocurría y se ponía a vender no sé qué tontería. Y entonces dejaba de poder comprar en él. Pero bueno. Esto... Vamos a ver quién hay. Yukiko está con la Amoto. Marí, tú ya estás a nivel 10, ¿no? Ja, que te den. Así que vamos a por otro. Vendía a Kiss para el Apocalipsis. Es verdad. Como Kiss de supervivencia o algo así.